Historia 1. Hola, Rosely. Sí, mamá. Tu padre y yo tenemos grandes noticias. Vale. Habla más alto. Cerda gorda. Estoy embarazada. ¿Y qué? Vas a tener un hermano. Oh, Yami. Chica. ¿Qué te pasa? Nada, papá cerdo. Nueve meses después. ¿Cuándo saldrá el bebé gordo de tu vientre? En unos días. Vale. Sí. Sí. Voy a jugar Roblox. Dios mío. Soy tan guapa. Voy a ir estafar niños pequeños en adoptarme. ¿Ebisí para confiar en el comercio? ABC. Ok, la primera persona. Ok, ¿cómo te llamas? Rosely. ¿Qué? Oka. Comercia NFR Unicorn. Adiós, adiós. Uf. Tendrás mi venganza. Jeje. Hice una gran estafa. Rosely. Sí, mamá. Baja. Ok, Gigi. Creo que estoy a punto de dar a luz. Yay. Obu. Tenemos que ir al hospital. Ok, papá cerdo. Hola, doctora. Mi mujer está embarazada. Vale. La pondremos en esta habitación. Sí. Mi mamá está haciendo un humano. ¿Puede su hija, por favor, salir? Seguro. Dios mío. Dios mío. El bebé está a punto de nacer ahora. Dios mío, él es adorable. Él es. ¿Dónde está mi bebé cerdo, hermano, hermano? Quiero cortarle el brazo mientras aún lo tiene. No. Jeje. Voy a cortarle el brazo. No, no te acerques a él. Madre mía. Y necesita psicoterapia. Ok, Toby cerdo. Cinco años tarde. Has crecido mucho, Rosely. Gracias, papá. Ajaja, hermana gorda. ¿Qué? Ayúdame a hacer caca. ¿Cómo voy a ayudarte a hacerlo? ¿Tonto? Ayúdame ahora a... No. Mamá cerda, ¿podemos ir a MC Donald's? Sí, cariño. Sí. Tu padre y yo iremos a comprarlo. Vale. El auto chocó contra un poste de luz. Mueren. En casa. ¿Dónde está mamá cerda? No lo sé. Han pasado dos horas. Mamá. Oh, hay alguien en la puerta. Hola. Hola. Sois Rosely y Sam. Sí. ¿Cómo nos conoce, oficial? Vuestros padres tuvieron un accidente de coche. ¿Qué? Dios mío. ¿Están bien? Lo siento, pero murieron. No. ¿Dónde está papá cerdo? Está muerto. Tenéis que venir al centro de adopción o al orfanato. No queremos ir. Tú vienes conmigo. Si no vienes conmigo, pronto morirás porque la vida en sociedad es demasiado peligrosa para una niña como tú. Ok. En el centro de adopción. Hermana, ¿dónde estamos? En el centro de adopción. ¿Dónde están mamá cerdo y papá? Murieron. Hola, niños. Hola, señorita. Quiero que seáis educados con la gente que entra. Ok. Hmm. Quiero adoptar a April. Ok. Pero yo quiero adoptar a Rosely. Así que adoptemos a ambas niñas. Vale. Las adoptamos a las dos. Vamos a firmar los papeles. Vale. Nos van a separar. No cerda, hermanita. Te quiero, hermano. Yo también, hermanita. Adiós. Diez años después. Hola, hermana. Sí, April. Escuché que un chico nuevo se muda a la ciudad. Oh. ¿Va a nuestra escuela? Sí, eso creo. Yay. Niñas, bajad. Ok, papá. Vas a llegar tarde a la escuela, chicas. Ok, ya nos vamos. Buenos días, clase. Buenos días, señor Lando. Tenemos un nuevo estudiante. Yay. Entra. Hola. Hola. Me llamo Sam. He oído ese nombre antes. Soy Ivy. Soy Steve. Soy April. Soy Rosalie. Espera un segundo. Dios mío, Sam. Te extrañé tanto, Rosalie. Yo también. ¿Cómo sabe uno al otro? Es mi hermano perdido hace mucho tiempo. Oh. Oh, bueno, es hora a la familia. Vale, ve a hablar con él. ¿Qué te ha pasado? Sam. Me quedé solo. Nadie me quería. Y luego fui encerrado en una casa abandonada en el bosque por los Emo. Hasta que escapé la semana pasada y encontré este pueblo. O bien, estoy muy feliz de verte. Pero me tengo que ir ahora. Así que adiós. Adiós, hermanita. Camina. Oh, hola, April. Te recuerdo del centro de adopción. ¿Por qué estás aquí? Rosalie y yo pasamos los mejores diez años de nuestras vidas. Y tú solo apareces. Niño estúpido. No, estás tratando de destruir a mi familia. Así que te golpearé ahora. ¿Qué no? No puedes detenerme. No. Cuando mueras, Rosalie pronto olvidará tu existencia. Y yo seré su hermana para siempre. Bueno, tan mal. ¿De qué estás hablando? Ya llamé a la policía. Oh, no. Ella rápidamente se apuñaló en su brazo. Park. ¿Qué está pasando aquí? Ese chico me apuñaló. ¿Qué? Usted bajo arresto, joven. ¿Por qué yo? Porque me apuñalaste. Te vienes conmigo. ¿Por qué me arrestan? Porque apuñalaste a una chica inocente. ¿En serio? Se apuñaló a sí misma. ¿Por qué se apuñaló por sí misma? ¿Por qué? No me importan las excusas. Solo cállate. Dios mío. Estará detenido en prisión durante un mes. ¿Qué? Bueno, tienes visitas. Dios mío. Sam, ¿por qué apuñalaste a April? No la apuñalé. Ella se apuñaló a sí misma. Deja de inventar excusas tontas. Solo admite que me apuñalaste. No. Madre mía, adiós. ¿Por qué la apuñalaste? ¿En serio? No me crees. ¿Por qué debería creerte? Porque soy tu hermano. No me importa. Mi hermana y yo tuvimos los mejores 10 años y no vas a arruinarlo. Nunca te volveré a ver. ¿Estás bromeando? El plan de April está funcionando. ¿Qué debo hacer? Dios mío, deberíamos comprobar las cámaras de seguridad. Hola, señorita. ¿Qué necesita? ¿Puede comprobar las cámaras de seguridad? De acuerdo. Comprueba la cámara. Dios mío. Ya puedes irte. Gracias. Necesito encontrar a April. Oh, espera. Creo que la veo por allí. Me esconderé. Hola, señorita. Hola, querida. ¿Termina? ¿Qué hizo con mi hijo? Sí. Tu hijo está en la cárcel. ¿Qué? Estupendo. Entonces, ¿por qué estamos haciendo esto de nuevo? Porque hice un accidente de coche falso. Y si descubren que estoy viva, iré a la cárcel. ¿Por qué? Porque soy la razón por la que mi marido murió. ¿Ok? ¿Qué? Ok. Entonces, ¿cuál es el siguiente trabajo? Tu hermanastra. Ok. Adiós. ¿Me deberás 1,000 dólares? Seguro. Ok. Adiós. Dios mío. Tengo que decirle a Rosalie. No puedo creer que Sam esté en la cárcel. Oh, hola Rosalie. Hola, April. Espera un segundo. ¿Tienes un cuchillo en la espalda? Jeje. ¿Terminaré tu vida? ¿Qué? ¿Por qué? Pensé que éramos hermanas. Ajá. El dinero es más importante que cualquier cosa. No. Apuñala la mejilla. Oh, bub. Gritos. Jeje. Morirás de dolor. No. Uche. Jeje. Da la vuelta para encontrarla. ¿Dónde estás, estúpida? Susurra. Vas a morir. Llama al 911. Te escucho. Oh, no. Sal. Ok. Jeje. Y tú. Manos arriba. Dios mío. Tráeme a la madre de Rosalie. Ok, bien. En la casa de la madre Rosalie. Toc, toc. ¿Qué? Estás bajo arresto, mujer. Growling. Entra en el coche. No. Toma el martillo. Jeje. Parece que April ha sido descubierta por la policía. Necesito reservar billetes de avión inmediatamente. ¿Volar a dónde? ¿Quién eres? Jaja, ciega. Soy tu marido. ¿Qué? ¿Pero ya estás muerto? Solo estoy fingiendo morir como tú. ¿Qué? ¿Así que ambos siguen vivos? ¿Por qué hacéis eso? Rosa y Ben, siento no haber estado con vosotros todo este tiempo. Pero tengo mi propia razón. Sí, yo también. ¿Cuál es tu razón? Quiero que todos tus bienes sean míos. Ja, 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 ja. Dios mío. Estás loca. ¿Tan importante es el dinero? ¿Eres estúpida? ¿Cómo puedes hacer una pregunta tan estúpida? El dinero es lo más importante en la vida. No, te equivocas. La familia es más importante que el dinero. Estoy de acuerdo con Ben. Papá, ¿dónde has estado todo este tiempo? En todos lugares Rosalie y tú están. Cuando fui encarcelado por Emos en una casa abandonada. Soy el granjero que te mostró el camino a este lugar. Dios mío. Y tú Rosa. Abril te ha hecho daño muchas veces. Por ejemplo, te empujó a la piscina cuando no sabe nadar. O te dejé sola en una librería. Llamé a la policía y rescate en piscina para ayudarte. Dios mío. Una familia feliz. Pero no me importa. Por supuesto, porque eres la hermana gemela de mi esposa. Tú no eres ella. ¿Qué? ¿Mamá tiene hermanas gemelas? Sí. Lo supe después del accidente. Sí, es verdad. ¿Y qué? Nadie sabe mi existencia. En este mundo, con esta cara. Solo existe una persona, la madre de Rosalie y Ben. Ahora, terminaré todo aquí. No, haremos eso. Rosalie, Ben y el padre trabajan juntos para controlar a la falsa madre. Después de una hora, la falsa madre es detenida por la policía. Ben y el padre compraron y vivieron en la casa al lado de la casa de Rosalie. A Pri fue llevada de regreso al orfanato. Fin. Historia 2 ¿U mamá? Sí, bro o qué. Quería preguntarte a lo largo de los años por qué tu pelo es morado y pero yo tengo el pelo castaño. Vale, cuando todo el mundo cumple 16 años, el color de su pelo cambia y cada color tiene su propio significado. Hay muchos colores que puedes tener. Creo que te lo dirán en la escuela hoy. O bien, entonces nos vemos más tarde. Adiós, cariño. Hola a todos. Así que hoy vamos a explicar los diferentes colores de pelo y lo que significan porque tenemos tres personas que serán 16 mañana. Dios mío. No me importa, solo quiero saber cuál color es el mejor. Scarlett, cállate. Turbo, ser agradable ahora. Bueno. Así que el color que las chicas obtendrán, rosa significa dulce y siempre amable y ayudar a los demás, púrpura significa agradable, pero a veces se molesta. Los colores que tendrán los chicos, azul significa leal y amable con los demás. El verde significa que a veces es testarudo y puede ponerse de mal humor. El rojo, el amarillo y el naranja son los colores de género neutro, lo que significa que cualquiera puede tenerlos. El amarillo significa humilde y feliz todo el tiempo, como yo. Y el naranja es realmente interesante y más raro, el rojo significa mal y grosero. ¿Alguien tiene preguntas? Sucederá algo si te cortas el pelo como repunzal. Gran pregunta, en realidad, si algo sucede si te cortas el pelo y los ojos todo va a ir negro y que posiblemente podría morir. Eso es todo lo que sé. ¡Guau! Sí, pero si quieres cambiar la longitud de tu pelo. Tendrías que ver a alguien especial para eso, ¿de acuerdo? ¿Alguien más? ¿Hay colores legendarios? Sí, cuando tienes dos colores, pero no te lo esperes, la última persona que tuvo dos fue hace más de 100 años. Vale, creo que eso es suficiente para saber. ¿Qué creéis que vais a conseguir? Supongo que azul. Rosa. Sí, claro, tú, rojo. Cállate. No estoy segura de lo que estoy esperando, pero estoy bien con mi color. Ok, buena suerte, chicos. No puedo esperar a veros mañana. Adiós. ¿Quieres salir, Turbo? No, eres molesta. Pensé que te gustaba. Juno, ¿quién te dijo eso? Madre mía, vale. Te veo mañana entonces. ¿Quieres salir? Yo. Sí, tú. Seguro. Mente quiero decirle que me gusta. Mente Turbo ha sido tan bueno conmigo. ¿Quiero ser su amiga? Hey, ¿has sido tan amable conmigo? ¿Quieres que seamos amigos? Por supuesto. Mente Dios mío, creo que le gustó. Pocas horas después. Tengo que volver a casa. Nos vemos mañana. Nos vemos. Espero que tengas buen color. Espero que tú también. Nos vemos. El día siguiente. Sí, tengo 16 años ahora. Voy a ver qué color tengo. Oh, Dios mío. Mamá. Mamá. ¿De qué color es tu cabello? Oh, Dios mío. Tengo el color legendario. Ya veo. ¿Es rosa mezclado con morado? ¿Qué significa? Dios mío, no lo sé. Espera, voy a buscarlo. Vale, dice que cualquiera con dos colores de pelo tiene superpoderes y también tienes los rasgos de estos dos colores, así que tienes los rasgos de rosa y morado también. Madre mía. Ahora tengo miedo de ir a la escuela. Lo entiendo, pero tienes que hacerlo para ver la reacción de los demás. Bueno, nos vemos luego, mamá. Buena suerte, nena. Jaja, lo sabía. Dios mío. Cállate, Turbo. Chicos, sean amables ahora. Turbo, gran color y Scarlet, el tuyo es genial también. Sí, claro. Hey, ¿dónde está Brooke? Oh, Dios mío. Brooke, tienes el color legendario. Sí, lo sabía. Estás bromeando, ¿verdad? No, no bromeo. Tengo rosa y morado y significa que tengo los rasgos de dos colores y tengo superpoderes. Cara. Lengua Turbo. Lo siento, estoy asustado. Todos lo estamos. Esto no es justo. Oh, Dios mío, Brooke, estás en las noticias. Noticias buenos días. Hoy Brooke Sasle, una chica 16 años de edad, consiguió el legendario y es la primera chica en 100 años para conseguirlo. Ella es rica y famosa ahora. Dios mío. Brooke, estoy feliz por ti. Yo también. Gracias, chicos. Bueno, aunque tengas ese color no le gustas a nadie. ¿Por qué eres tan mala conmigo? ¿Por qué no? Ignórala. Lo sé. Chicos, ella está aquí. ¿Quién dijo eso? Oh, no. Paparazzi. No, no, no. Los odio. Está bien. Ponte mi sudadera con capucha y vamos a mi casa para que no nos encuentren. Está bien, creo que ahora estamos a salvo. Bien, ¿puedo quedarme un rato? Sí, claro. Mente guau todavía no puedo creer que mi enamoramiento consiguió el color legendario. Espera, ¿estás enamorado de mí? Dios mío. ¿Cómo? Uno de mis superpoderes es leer la mente. Ja, ja, ja. Oh, sí, no pienso en tus poderes. Ja, ja, ja. Bueno, yo no sabía que yo te gustaba. Turbo, para ser honesta, me gustas también. ¿En serio? Sí. ¿Quieres ser mi novia? Claro. Paparazzi, entonces. Broque Sassel tiene un nuevo novio. ¿Tienen que estar bromeando? Por favor, déjenme en paz. Chicos, déjenla en paz y salgan de mi casa o llamo a la policía. Paparazzi, ¿qué se siente ser rico? Paparazzi, ¿qué se siente tener superpoderes? Paparazzi, ¿cuántos seguidores tienes en las redes sociales? Paparazzi, ¿cuánto dinero tienes? Dios mío. Ellos no paran. Paparazzi, rápido salgamos de aquí. Pocos minutos después. Oh, hey, mamá. No sabía que estabas en el parque. Tomando aire fresco. ¿Quién es? Este es mi mejor amigo, Turbo. Hola. Encantada de conocerte, Turbo. Paparazzi los encontramos. Dios mío, ¿en serio? Paparazzi toma fotos y hace más preguntas. Déjenla en paz, ¿no entiendan? Eso es todo, no puedo soportarlo más. Coge algo de la mochila. Mamá, Turbo, os quiero mucho pero no puedo hacer esto. Broke, no. No, no lo hagas. Por favor, no. Lo siento. Corte de pelo. No. Gritando a los paparazzi, esto es culpa de ustedes. ¿Por qué no la dejan en paz? Su vida se vio afectada por la culpa de ustedes. Paparazzi este Justin Broke, ella. ¿Son tontos? Llama al 911 por el amor de Dios. Hola a todos. ¿Qué está pasando? Oh Dios mío, Broke, ¿qué pasó? ¿Por qué te preocupas? ¿Por qué nadie merece morir así que, qué pasó? Sí, apuesto a que eso no es verdad para ti porque tu color de pelo es rojo así que. Hey, solo porque soy mala con la gente y tengo este color de pelo rojo no significa que quiero ver morir a mi amiga. Así que voy a preguntarte una vez más, ¿qué pasó? Bueno, si quieres saberlo, estos paparazzi no la dejaron en paz, así que decidió cortarse el cabello. ¿Dónde están? Allá. A los paparazzi, ¿quieres que tu vida sea miserable vieja bruja? Paparazzi o no, ella tengo el pelo rojo. Salgamos de aquí. Eso es lo que quiero, tontos. Guau, eso fue impresionante. Gracias. ¿Pero ahora cómo vamos a salvar a Broke? Busca algo en Google. Camina hacia Broke. Toma un mechón de su pelo y también toma un mechón del pelo de Broke y agárralos con fuerza. ¿Qué estás haciendo? Es solo algo que encontré en Internet. Vamos a ver si funciona. Recupera la conciencia. Broke. Oh, hey chicos. ¿Qué pasó? Pensé que había muerto. Scarlet te salvó. ¿Qué? ¿Me salvaste? Sí, descubrí que puedes salvar a alguien que se corta el cabello vinculándolo al cabello de otra persona de color rojo. Y sé que fui mala contigo, pero verte haciéndote eso me puso triste. Y no creo que merezcas morir. ¿Puedes perdonarme, Broke? ¿Qué? Claro. Dios mío. Gracias, miraré tienes tu color legendario de vuelta. Dios mío, Scarlet. ¿Qué? Tu pelo. Oh, Dios mío. ¿Qué le pasó? Dios mío. ¿Cómo también tengo el color legendario en este momento? Chicos, acabo de encontrar algo. Si usted actúa diferentes rasgos de tu color, el pelo puede cambiar los colores dependiendo de lo que hacer. Dios mío. Sí, pero porque no se cambia todo a rosa, espera, entonces, ¿ahora tengo el color legendario? Vale, dice que pasa si salvas a una persona legendaria. Dios mío, esto es genial, pero no me merezco esto. Sí, lo mereces. Sí, fuiste mala, pero ya no y además ayudaste a salvar a quien solías odiar, Broke. Bueno, todavía tienes el rojo. Todavía puedes ser mala a veces. Pero ahora también eres amable y puedes ayudar a los demás como yo y ahora las dos tenemos superpoderes. Sí, tenéis razón. ¿Puedo ser amiga de ustedes dos? Seguro. Dios mío, gracias. Odio romper la conversación, pero ¿quién quiere salir? Fin.